Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 15 de enero. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Como todos los viernes del año tiene un carácter penitencial. La palabra de Dios, la celebración, el día, nos invita a mirar a la cruz de Cristo, la cruz del Señor que es nuestra salvación. Él nos ha salvado y libertado, nos ha liberado a través de la pasión y muerte en la cruz. Por eso le damos gracias y por eso devolvemos amor con amor. Como decimos en el refrán castellano, amor con amor se paga. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el Señor nos ha amado hasta el extremo, hasta el extremo. Más abajo y más afuera no se puede amar. Y eso lo hizo Dios, a lo grande, a lo Dios, totalmente. Pues demos gracias al Señor por su pasión, por su muerte en la cruz. Y tomemos la cruz de cada día, esa cruz que el Señor también nos invita a tomar para ir en su seguimiento. No se puede ir o pretender seguir al Señor e ir de rositas o ir de una situación cómoda y burguesa, sino que nos implica el comprometernos, sobre todo con los hermanos más pobres y con aquello que nuestra vida significa muchas veces cruz, como puede ser el propio carácter, o llevar con paciencia los defectos del prójimo, o aceptar una cruz que surge en la enfermedad, en el dolor, en el desprendimiento, en problemas, en dificultades de toda índole. Aceptemos la cruz, caminemos con ella, que sin duda será camino certero de encuentro con Cristo, de salvación. El evangelio de hoy es Marcos 2, 1, 12. Es la escena en la que Jesús perdona los pecados y además con una situación muy simpática al comienzo, que es los amigos de aquel paralítico, son los que le acercan a Jesús y ahí ya tenemos pues algo que aprender, ¿no? Sin embargo, hay los que miran, los que juzgan, los que condenan, aquellos maestros de la ley que estaban cómodamente sentados en medio del gentío que abarrotaba la casa donde Jesús predicaba y que acudía a él con mañas que nos conmueven y sentenciaron correctamente al declarar, solo Dios puede perdonar. Pues es verdad, solo Dios, pero es que Jesucristo es Dios. De hecho, solo las víctimas pueden perdonar. No se las puede ningunear en su dolor, que se lo digan a tantas víctimas del terrorismo, ¿no? Y en definitiva, solo Dios, a quien se ofende, cuando se ofende al hermano, puede perdonar. Pero la palabra del perdón no es una palabra vacía que pretende liquidar un pasado doloroso. De ahí las palabras de Jesús al paralítico. Toma tu camilla, deja el pasado, deja lo que has traído hasta aquí, símbolo de este pasado, que a veces nos paraliza, y le dice, toma tu camilla y anda, que es decir, empieza una nueva vida. Y que bien cuando unos y otros nos ayudamos a trajinar nuestras camillas. Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico, a quien le bajan por un boquete en el tejado, y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y le llevan ante Jesús, sin desanimarse, ante la dificultad de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también en perdonarle. Le da la doble salud, la corporal y la espiritual. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos, dan gloria a Dios. Otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús, se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Marcos va a contarnos a partir de hoy cinco escenas de controversia de Jesús con los fariseos. No tanto porque sucediesen seguidas, sino agrupadas por él con una intención catequética. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libere de su enfermedad, sea cual sea? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado, que está en la raíz de todo mal. La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene ahora su continuidad y su expresión sacramental en el sacramento de la confesión. Por medio de la iglesia, a la que él ha encomendado este perdón, es el mismo Cristo, lleno de misericordia como en el caso del paralítico, quien sigue ejercitando su misión de perdonar. Tendríamos que mirar a este sacramento con alegría. No nos gusta confesar nuestras culpas, en el fondo no nos gusta convertirnos, pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. ¿En qué personaje de esta escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo que acude confiado a Jesús, el perdonador? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás, como sus amigos? ¿En los escribas que, comodamente sentados, sin echar una mano para colaborar, sí son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice? ¿O en el mismo Jesús, que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita? Ahí está el reto de este día de hoy. Un reto realmente apasionante y hermoso. ¿Quién ha experimentado el perdón de Dios, el perdón realmente de un pecado que duele, no? Y se ha sentido liberado, se ha sentido esponjado. Eso es un gozo que no se paga con dinero. Un gozo grande. Yo he visto personas llorar y llorar de alegría, de experimentar el amor y la compasión de Dios y verse liberados, pues a veces de pecados que llevaban ahí acumulados o atándoles desde niños. Problemas, circunstancias. Sanar, qué importante es. No lo dejemos pasar. Si tenemos la oportunidad, acudamos. Merece la pena. Es una alegría inmensa, inmensa. El sacramento de la confesión bien vivido. No rutinariamente, no. Esas confesiones un poco tontas, ¿no? Bueno, pues que a veces se ven, que ves tú que no hay fondo, que la gente no ha raspado, ¿no? He hecho palabrotas, he faltado a misa cuatro días y he hecho no sé qué. Y dices tú, bueno, esto no, 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 no. No digo que eso no sea pecado. Claro que lo es, ¿no? Pero quizá hay otros pecados que no manifestamos, que nos callamos, o esclavitudes, o errores que tenemos ahí una y otra vez. Es importante que lo hagamos bien y que lo hagamos con toda conciencia, ¿eh? Y no nos escudemos en que yo tuve una experiencia que un cura me riñó que el otro, no. No, son excusas, ¿eh? No digo que eso no sea cierto, ¿eh? Y que ha habido errores, claro que sí, ¿eh? Como hay buenos carpinteros y malos carpinteros y como hay, pues eso, buenos curas y malos curas y experiencias malas, eso no hay que negarlo, ¿eh? Está ahí. Pero no debemos quedarnos en la experiencia negativa. Hay que dar pasos y experimentar. Dios nos está esperando siempre. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Arnoldo Janssen, ¿eh? En alemán, Arnold. Nació el 5 de noviembre de 1837 en Stenly y murió el 15 de enero de 1909. Fue un presbítero católico alemán mayormente conocido por ser el fundador de la congregación del Verbo Divino, Misioneros del Verbo Divino, cuyos miembros son llamados verbitas, ¿eh? Y dos congregaciones de mujeres, las siervas del Espíritu Santo y las siervas del Espíritu Santo de adoración perpetua. Janssen, el segundo de once hijos, nació en Goch, pequeña ciudad de la Baja Renania, hoy en Alemania, ubicada cerca de la frontera con Holanda. Ordenado sacerdote en la diócesis de Mönster, el 15 de agosto de 1861, Janssen fue enviado como profesor a la ciudad de Bokklok, donde enseñó ciencias naturales y matemáticas en la escuela secundaria. Por su profunda devoción al sagrado corazón de Jesús, fue nombrado director diocesano del apostolado de la oración. En 1873 renunció a su cargo docente y fundó una pequeña revista mensual, el pequeño mensajero del corazón de Jesús, que ofrecía noticias misionales y animaba a los católicos de lengua alemana a hacer más por las misiones. Corrían en el reino de Prusia los tiempos de Otto von Bismarck, destinado, entre otras cosas, a contrarrestar la influencia de la Iglesia católica. Derivó en la expulsión de sacerdotes y el encarzonamiento de varios obispos. Fue entonces cuando Arnoldo Janssen pensó que algunos religiosos expulsados podrían ser enviados a las misiones o ayudar en la preparación de misioneros. Animado por el vicario apostólico de Hong Kong y con el apoyo de varios obispos compró tierras al otro lado de la frontera, en Steldy, Holanda, e inauguró la casa misional, dando comienzo así a la congregación de los misioneros del Verbo Divino, el 2 de marzo de 1879. Partieron los dos primeros misioneros hacia China, John Anzer y José Freidemach, quien más tarde sería canonizado juntamente con él. Una de las primeras medidas que tomó Janssen fue crear una imprenta para editar publicaciones destinadas a fomentar el interés por las misiones, considerado como el animador misional en los países de habla alemana, su revista mensual para las familias, Ciudad de Dios, que alcanzó una tirada de 200.000 ejemplares y el calendario de San Miguel con más de 700.000, tuvieron una gran influencia sobre la iglesia de Alemania. Janssen fundó además dos congregaciones religiosas femeninas, las siervas del Espíritu Santo el 8 de diciembre de 1889 y las siervas del Espíritu Santo de Adoración Perpetua, el 8 de septiembre de 1896, rama de clausura, que tenía como objetivo adorar al Santísimo Sacramento. El 19 de octubre de 1975, Arnoldo Janssen fue beatificado por el Papa Pablo VI junto al primer misionero enviado a China, el Padre Frey de Mech. En el 2003, Juan Pablo II declara a Janssen y Frey de Mech como santos de la Iglesia Católica. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Arnoldo Janssen y por los misioneros del Verbo Divino y las fundaciones que él realizó. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.